Muy buenas a todos, soy StephenDayer y yo os traigo un gameplay comentado en el mapa de Raid La cuestión es, hay partidas en las que se empieza mal y se acaba bien y esta es una de ellas No importa que empieces con el pie izquierdo, no importa que te pase cualquier cosa que es lo que pasa en esta partida Que me matan 3 veces nada más empezar y luego la partida mejora un montón Pero de verdad chicos, no hay que rendirse nunca Ahora veréis una muerte que de verdad, de algún modo te puede condicionar la partida Porque que te pase esto, una maldita carga junto a una buen simbete y la verdad es que es una auténtica putada Pero claro, son posibilidades y posibilidades que pueden haber de que te maten Siempre te matarán de la forma más extraña, ya sabéis que siempre pasa esto chicos Como aquí, que este tío no se muere por ejemplo Y sacas la secundaria y resulta que llevas el cuchillo Son situaciones que dices, madre mía, como se puede empezar tan mal una partida Como se puede empezar tan mal y acabarla muy bien Entonces veis aquí, otra muerte, venga En un minuto me han matado 3 veces Y la partida dices, bueno, pues ya no valdrá la pena Es que ya te han matado 3 veces, es que no puedes hacer nada La partida ya lleva un minuto, todo está avanzando Pero sin embargo hay que seguir adelante Y cuando sigues adelante, sacas la N94 La coges del suelo que te has encontrado por ahí Y yo simplemente digo que esta es la zona Digamos, más explotada a la hora de poder matar Y a la hora de poder sacar las rachas Sin embargo hay que saber muy bien agacharse Como veis aquí, te agachas, recargas Siempre que tienes que recargar Siempre que tienes que volver a centrar el objetivo Tienes que agacharte en esta zona Porque si no te vuelan la cabeza enseguida Porque la gente está muy pendiente de esta zona Y como veis siempre manteneros detrás de algún objeto Tener la escalera entre medio de tu O tener un compañero entre medio Ya sé que lo del compañero suena un poco como Este me lo estás utilizando a los compañeros de escudo Bueno, puede ser, puede ser Pero es una posibilidad, ¿no? Que el enemigo se fije en tu compañero y no en ti Y eso es lo importante A la hora de jugar estas partidas Que tú vas a sacar de la racha Entonces como veis aquí, pasas O sea, sabes que un tío se va a meter ahí Y él va a tener toda la cobertura Y tú estarás, digamos En una posición no demasiado buena Para retarle a un duelo Entonces, como no tendrás ninguna cobertura Mejor que te vayas a otro Siempre hay que tener esta mentalidad Sé que es una mentalidad complicada de coger Porque a la mínima que veis que Hostia, le he metido 10.000 balas Y el tío no se ha muerto Y vais a por él de cabeza Que es lo que hago yo muchas veces Y me acaban matando por eso Hay que, si veis que él tiene una mejor posición Pasad de liros a otro Hay 5 tíos más mínimo O 8 en caso de que sea guerra terrestre Entonces chicos Yo creo que todo esto Se tiene que ir siguiendo Y se tiene que tener una mecánica De juego bastante buena Entonces, esta partida me sale Y en las otras no Esto es lo de siempre, ¿no? Y hay que tener paciencia Sobre todo cuando llegan las rachas altas Porque es una cosa que yo suelo Desperdiciar un montón Entonces, también quería hablaros De este modo de juego Que es el carrera armamentística Que realmente Si queréis sacaros las rachas Y sacar buenas partidas Veniros a este modo del juego Yo creo que si Sois capaces de matar a 6 La partida ya Puede tener muy buena pinta 6 seguidos Nada más Porque son 6 6 por 150 Serían ya 1200 Hay 1200 900 puntos Que ya te dan Para sacarte una buena racha Entonces, yo os lo digo Este modo es para sacar rachas Os lo recomiendo Cuando digáis Hostia, hoy me siento en racha Hoy en dominio Lo estoy haciendo todo Lo estoy sacando todo Vente a carrera armamentística Y te sacarás partidazas ¿Vale chicos? Y como veis aquí Estoy levantando una partida Que parecía que iba a ser un desastre O sea, empiezo prácticamente 0-3 o 1-3 Si no me equivoco Y ahora veis que ya me he sacado El sator vital Los perros El enjambre La cuestión es que Nunca hay que rendirse Y además Voy a comentaros El truquito de las armas Que tiene esto Que es una PW Silenciada Y con cargador ampliado Puedes matar perfectamente 3 personas Sin que el enemigo se dé cuenta Si los pillas por atrás Y los vas volteando Eso es lo más importante Voltear al enemigo Cogerlo siempre por sorpresa Que ellos no se imaginan Que vas a aparecer por detrás Cuando todos están apuntando Por delante Ahí está la clave Entonces también Recomendar ya Que he usado también La N-94 En esta parte Aquí veis la M-27 Con Bueno La M-27 Una Remington Voy pillando armas De todos lugares Pero digo Coño Madre mía Me estoy sacando la racha Pero veis aquí Pero veis aquí Ya me peco De hostia Quiero más Quiero más No hay que pecar de eso No hay que ser ansioso Y hay que seguir poco a poco Haciendo Entonces chicos La N-94 Lleva con reflex Y empuñadura Y es un arma Que arrasa Le he estado probando Durante dos días Y la verdad Es que salen unas partidas Tremendas Tremendas De verdad Os la recomiendo de corazón Si le ponéis reflex Y empuñadura Tendréis una precisión Impresionante Realmente Fascinante Espeluznante Los enemigos Se van a cagar en todo Os lo digo así de claro Así de sencillo Y nada Espero que os haya gustado He intentado dar Muchos consejos En esta partida Intentar ayudar A sacar rachas En raid Saber donde Te puedes sacar Buenas partidas Y esta es una buena partida Entre comillas Pero bueno Ya lo sabéis chicos Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Y gracias por todo el apoyo Que ha recibido el 2.0 Chao